Durante muchos años, los hombres que conectaba en mi vida eran hombres que sólo sabían mirarse a sí mismos y que de alguna manera buscaban una relación conmigo para satisfacer sus egos. Era algo totalmente incomprensible y muy frustrante para mí. Transitar el conocimiento de qué había detrás de estos hombres, egocéntricos, vanidosos, incapaces de vincularse, ha sido todo un trabajo de transformación en mi vida. Primero, como siempre lo comparto en todos mis libros, por supuesto, el narcisismo es un tema de trabajo muy personal. Mi padre es un hombre con un trastorno narcisista. Cuando hablo de un trastorno narcisista, no me refiero a una neurosis o una vanidad. En realidad, mi padre tiene una psicopatología narcisista muy marcada y el ejemplo de cómo actuó con mi madre habla completamente de una patología de un hombre narcisista. Comprender esto para mí fue muy importante, porque cuando nosotros tenemos padres narcisistas, muy probablemente vamos a conectar con hombres narcisistas y romper esa cadena es muy difícil si no lo llevas a la conciencia. Sobre todo también cuando no te das cuenta qué haces tú, cuáles son tus actitudes o tus vacíos que te llevan a conectar con hombres así. Así que lo primero que me gustaría que comprendiéramos juntas es que esta es una época que cultiva a muchos hombres y mujeres narcisistas. Estamos en la época del ego, en la época de la belleza física, de las marcas, de los gurús, de los maestros trascendidos, del conocimiento. Toda esta cultura del ego cultiva muchísimo el narcisismo. El narcisismo viene de un mito griego, de un hombre llamado Narciso, que al ver su reflejo en el agua se enamoró de sí mismo y se enamoró tanto de sí mismo que al verse reflejado en ese espejo cristalino se ahogó por su propia belleza. De alguna manera, esta es una época que nos invita a que engordemos el ego y que nos sintamos tan enamorados de nosotros mismos, de lo que sabemos, de nuestro físico, que nos termina devorando la humanidad y el amor propio. Así que, sin duda, hay muchos narcisistas, tanto hombres como mujeres. El problema de nuestro tiempo es que pensamos que las personas son cosas y que sirven para nuestros fines personales. Somos tan mercantilistas que a veces todo es una transacción y olvidamos que las personas tienen dignidad, que merecen amor, respeto y que no son para ser utilizadas. Eso es algo que el narcisista no entiende. Primero quisiera que supieras que hay una gran diferencia entre un trastorno narcisista, que es una parte de la psicopatología y realmente no tiene remedio, y otro es una neurosis de narcisismo. Hay grandes diferencias porque, cuando hablamos de psicopatología, estamos hablando de un hombre o una mujer con una desvinculación total. No tienen ningún remordimiento en lo que hacen y pueden destruir vidas y lastimar personas sin ningún remordimiento. En realidad, los narcisistas patológicos no tienen remedio y podrían ir así por la vida y jamás enterarse que hacen daño. Sin embargo, hay un narcisismo neurótico, que es el narcisismo que nace de nuestras heridas. Ese narcisismo es un narcisismo curable. Si la persona trabaja consigo misma y es muy consciente de que tiene un esquema narcisista dentro de sí, entonces podría desarrollar otras áreas de su personalidad y equilibrar ese aspecto narcisista de sí mismo. En realidad, es un trabajo de terapia muy constante y de responsabilizarse de esta parte que vive en sí mismo.